Ándale pues, le mandamos un saludazo a nuestro compa Daniel, el compa Jassiel, el compa Ronnie también Vamos a continuar con nuestra canción, se llama el jefe de la sierra, márcale mi compa Hernán, son y dice Vestido de militar y el mando de mucha gente Así anda el Chapo Guzmán, por la sierra sinaloense, no lo han podido agarrar Le temen más que a la muerte, no más de oírlo mentar Así les pega a Diadete Es muy grande su poder, está más que comprobado La gente que anda con él, son civiles y soldados Hay ganas de otro poder, que muy pocos han usado Les teme hasta Lucifer Así es que tengan cuidado Son muchos los que lo buscan, son malos que lo protegen La sierra de punta a punta, son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas, también controla su gente Si tienen una pregunta Háganse las de los lentes No hay nada que discutir El Chapo sigue ripando Su gente siempre anda al mil Donde quiera trabajando El polvo y el cannabis Se siguen diario exportando Los gringos no tienen fin Siguen y siguen comprando Es muy astuto el señor No cabe la menor duda Se les jugó de prisión Hoy disfruta su fortuna Al diablo la extradición Me pelan la dentadura Les dijo a Buchi y a Fox El señor de la tuna Son muchos los que lo buscan, son malos que lo protegen La sierra de punta a punta, son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas, también controla su gente Si tienen una pregunta Háganse las de los lentes Después se quedamos el jefe de la sierra Compadán y compadán así Chau